Bueno, no hay más preguntas. Muy buenos días. Muchísimas gracias a la gente del INTA, a la gente del Ministerio de Agricultura, a todos los presentes productores, intendentes, el señor Intendente Municipal de la Ciudad de Marcos Juárez. Celebro la presencia de los directores de los dos hospitales regionales de nuestro departamento, licenciado Eduardo Forezi del Hospital Abel Ayerza, el doctor Enzo Bresán del Hospital Pedro Vela de Corral de Bustos. Y ver este marco, ver que aquí hay productores, hay empresarios que se dedican a la venta y al manejo de los fitosanitarios, gente de fábricas. He visto también profesionales del derecho, que muchas veces ante la requisitoria de algún cliente necesitan un marco de referencia. Y también celebro la presencia en el panel de prestigiosos profesionales, como en el caso de la doctora Nilda Gay y el doctor Martín Alonso, cuyo prestigio trasciende los límites de la provincia de Córdoba y debo reconocer como médico que son consultores de referencia en otras provincias frente a esta problemática. Básicamente, para ser muy sintético, yo pertenezco a este departamento de Marcos Juárez, he sido intendente, soy médico de profesión, y creo que hoy en la provincia de Córdoba, a vida cuenta de algunas situaciones puntuales que se plantearon en algunas localidades, se pone sobre el tapete de la excepcionalidad a ser una generalidad. Y creo que ese es el primer error o el primer punto a debatir. Pero me parece que lo más importante cuando tenemos responsabilidades como Estado, como gobierno, es trabajar para ser parte de la solución y no ser parte del problema. Quedó expuesto claramente en la disertación de los profesionales médicos la diferencia que hay entre un relevamiento y un trabajo científico. Y a partir de ello, que las consecuencias y las decisiones que se tomen tienen uno y otro nivel de decisión. Creo que hoy quienes tenemos niveles de responsabilidad, ya no sólo desde el gobierno, aquí veo que hay gente de asociaciones de productores, que tienen la decisión de conformar capital social y que tienen responsabilidad social, porque así lo han demostrado, creo que tenemos que manejarnos en el marco de la verdad, tenemos que tomar decisiones con criterios correctos y con sustentos firmes. Y en este sentido, creo que uno de los objetivos de esta serie de actividades que está promoviendo el Ministerio de Agricultura junto con el INTA, es sembrar conciencia y sembrar certezas. Uso la palabra sembrar porque estamos en el ámbito adecuado, frente a las dudas, a las sospechas y a los rumores, yo puedo decirlo con toda autoridad, malintencionados, que se quieren plantar, como a veces se planta una prueba, para desfigurar un delito. En este sentido, reitero y hago uso de mi condición de médico, veo que se habla con tanta liviandad de que una sustancia genera directamente una enfermedad, que prácticamente si ese fuera el criterio, la carrera en medicina en vez de durar 6 años, se podría hacer un curso por correspondencia, y no es así. Creo que estos ámbitos sirven para clarificar, para generar conciencia, y sobre todo para demostrar, sobre todo en una región que es netamente productiva, que la convivencia entre la producción y la defensa del ambiente no es una utopía, que si hay responsabilidad, si hay presencia del Estado, y sobre todo si hay compromiso de los distintos niveles del Estado, el nivel provincial, el nivel municipal, el nivel nacional, y hay una articulación con la sociedad civil, claramente vamos a construir soluciones. Creo que es muy oportuno, y felicito a Julián, en cabeza de todo el equipo del Ministerio de Agricultura, y a la gente del INTA, promover, difundir, y hacer extensivas, en toda la superficie de la provincia de Córdoba, este tipo de actividades. Tenemos que trabajar desde la verdad, generar conciencia, no hablar livianamente, de que una sustancia determinada, es la responsable de todos los problemas del mundo. Eso no es así, yo creo que hay un error en querer simplificar malintencionadamente las cosas, lo que debemos hacer es generar este tipo de cosas. Conocer la ley, que la ley en la práctica sea una herramienta para transformar y generar soluciones, y fundamentalmente cuando aparezcan los mercaderes de la mentira, los fundamentalistas, claramente está demostrado que el fundamentalismo en ninguna parte del mundo conduce a unos caminos. Lo único que genera es divisiones, promover la discordia, y ninguna solución. Ese es mi mensaje. Nada más.